Cordial saludo maestro Leymartin y un gran abrazo y agradecimiento para don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá, las personas que manejan la parte técnica, las perillas, los sonidos, los que editan y los que hacen posible que nosotros estemos al aire. Por lo menos hoy me propongo ejercitar mi sentido moral de tres maneras. Haré bien a alguien sin que nadie lo sepa. Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Porque es bueno hacer cosas por ayudar a otros, pero sin estarlo pregonando. Haré a alguien un bien sin que nadie lo sepa. Haré por lo menos dos cosas que no me gusta hacer a fin de fortalecer mi fuerza de voluntad. Si usted quiere fortalecer su fuerza de voluntad, si usted quiere darle más energía a su fuerza de voluntad, de acuerdo con esta recomendación y este consejo, haga dos cosas que no le guste hacer. Vean que es una idea interesante. Si alguien me ofende, no me daré por entendido. Si alguien me ofende, no me daré por entendido. Vigilando su progreso, usted se mantiene en el camino del éxito. Son recomendaciones que entregamos en Una Voz en el Camino, programa que dirige nuestro querido amigo Don Leigh Martin. ¿La envidia es mala? Los investigadores hablan sobre la envidia. Cuando alguien la siente, dicen, lo hace porque desea algo que otra persona tiene. Y en ese sentido tiene el potencial de disparar el deseo y la motivación para lograr esa fortaleza que se admira en el otro. Vean estos enfoques porque son interesantes. Cuando se envidia a alguien por un rasgo que posee, es posible analizar qué es lo que esa persona hace. ¿Cuál es el proceso para lograrlo y aplicarlo a sí mismos para ser mejores? Señala Kasdan, un investigador en este tema de la envidia. Pues si usted envidia a algo, lo que tiene que hacer es luchar por conseguirlo. Yo he dicho que soy una persona llena de defectos. Soy una persona plagada de defectos. De hecho, en una conferencia, un asistente me dijo, oiga, profe, usted tiene defectos. Y le dije, los tengo todos y en la casa tengo más. No los cargo todos porque sería imposible que uno lleve tantos defectos en las costillas, en un bulto, en la espalda. Y me dijo, ¿y qué está haciendo a propósito o al respecto? Le dije, pues tratar de corregirlos. Pero algo que no he sentido o que por lo menos no recuerdo en mi vida es envidia. Yo nunca he sentido envidia por nadie. Todo lo contrario, me gusta que a la gente le vaya bien. Y los felicito cada vez que les va bien. Y si yo quiero algo que tiene otra persona, pues tengo que trabajar. Me parece que es como por ahí. No obstante, continúa este escrito, los autores señalan que la emoción más temida por la gente es el enfado. Más de uno lo reprime porque cree que está relacionado con la violencia. Pero la evidencia científica muestra que sólo el 10% de los episodios de rabia llegan a algún tipo de agresión. El enfado, explican, aparece cuando el individuo cree que ha sido tratado injustamente. Los estudios científicos concluyen que esa sensación incrementa el optimismo. Vean que hasta el enfado sirve de algo. La creatividad mejora el desempeño laboral y ayuda a hacer mejores negociaciones. Pues permite a los involucrados explorar nuevas posibilidades. Bueno, acá hablamos del enfado, ¿no? No de esas rabias descomunales que le dan a una persona. Porque esas rabias enferman e incluso pueden matar. Decía en una oportunidad un conferencista muy interesante que si algo necesita una persona que atienda a clientes personal o telefónicamente y en muchas áreas de su vida es autocontrol. Y cómo es de difícil tenerlo. Con toda la razón, me decía a mí en una oportunidad el presidente de Colseguros, Mejía, en una entrevista que le hago para uno de mis libros, decía Mejía, Oiga Germán, uno debería andar con un cincel y un martillo. Y yo le dije, ¿y eso como para qué? Dijo, pues para pulirse. Hay que darse cincel y martillo todo el día para pulirse. Y un conocido mío dice, yo le pido a Dios que no me quite los problemas y si no, ¿con qué me distraigo? Pero los defectos hay que tratar de corregirlos o tratar de mejorarlos. Recomendaciones sobre el tema de así se habla en público, presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto. Es muy importante ir acumulando experiencias positivas. En la medida en que hable, cada vez tendrá más confianza y habilidad. Practicar, practicar, practicar es el único camino. Solo hable lo que sepa y hágalo con entusiasmo. El entusiasmo, entusiasma, sea natural. Póngale brío a su comunicación y póngale pólvora a la voz. Hay una colega mía que se llama Patricia Rosero Mejía. Yo la preparé para dictar el seminario de Así se habla en público en Cali. Y lo está haciendo muy bien. Un día me dijo, quiero dictar ese seminario, ¿qué hago? Y le dije, asiste 20 veces y lo paga. Y cada seminario va a aprender secretos. ¿Cuáles son las estrategias que utilizamos? Y se preparó en el tema. Ella decía que hay que ponerle fuegos pirotécnicos a la voz. Bueno, eso decía ella. Es decir, hay que hablar con entusiasmo y con ganas. He escrito cuatro libros sobre el tema de Así se habla en público. He escrito 12 en total de estos cuatro en el tema de hablar en público. Quien desea un resumen de mis cuatro libros con mucho gusto, no se lo vendo, se lo regalo. Escríbame conferencistagermandias.com Un saludo en Medellín para mi querido colega, don Héctor Rodríguez Villa. El flaco Rodríguez Villa regresó al país luego de estar durante varios años en los Estados Unidos. Y me imagino las tertulias con don Orlando Cadavid Correa, ese gran ser humano y gran periodista. Muy bien y un gran abrazo especialmente para nuestros oyentes. Desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa.